mis amigos de Condición Cero, acá estamos con Emma, Eugenio y el loco Moonra nos vamos a poner a tirar unos tiros hoy vamos a presentar un par de pistolas de acá del muchacho, se dio, estábamos organizados para venir a probar un par de pistolas y bueno hoy se dio y estamos en Semana Santa, viernes santo, así que bueno, chau, muy bien hoy, en la jornada de hoy muchachos vamos a probar la Bersita 380cc es un espectáculo, hacía rato que la quería probar y hoy se dio el día esta pistola tiene dos modificaciones, primero que se le limó la rampa la alimentación, bueno no se va a notar en el video, pero a ver quizás se vea, quizás no bueno, tiene limado y después la otra cosa que se hizo, se le sacó el seguro del cargador esta, no tiene el cargador puesto igual dispara si bueno, tenemos una pistola doble simple acción y tenemos un cargador de 8 municiones así que vamos a probarla como es ahora la vamos a probar a 5 metros esta pistola no es una pistola pensada para precisión por eso tiene los aparatos de puntería redondeados prácticamente escondido el martillo aunque sí se puede accionar y bueno, tiene de cocker perfecto, vamos a probar a ver cómo funciona chiquitita, es hermosa miren realmente espectacular vamos a cargar 5 municiones y vamos a disparar a 5 metros bueno vamos a ver cómo se corta estos son municiones de recarga 3 grains de pólvora 3 grains de pólvora ¿cuál? a 2 3 grains de pólvora a 2 puntas 98 grains 98 grains de punta perfecto 100 puntos bueno, vamos a ver cómo se desempeñe tenemos los 5 primeros disparos hechos espectáculo 5 disparos primeros hechos a 5 metros más o menos mira Rodri, tenés centro perfecto ahí tenemos tenemos 2, 3, 4, 5 excelente ahí estamos bien la pistola la primera vez que la disparo igual no la estaba empuñando bien porque sentí que me tocó la corredera no estaba bien empuñada pero agrupaste pero más o menos fue a 5 metros ahora la vamos a probar un poco más lejos más o menos a 10 metros vamos a poner otras 5 municiones y vamos a empuñar esta vez un poquito mejor 2, 4, 5 dus $5, 5, 2, 1 2, 1 6, 2, 1 9, 10 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 45 Acá, yo no salí. ¿Tienes un palo? Sí, sí, sí. No, me dijo... Maríase. Vaya de fulminante. ¿Vaya? Sí. Mirá. Pico y no salió. Vamos a probarla de vuelta. Tiene 4.16. ¿Vamos a probarla de vuelta? Sí, sí, por supuesto. O sea, allí sale esta vez. Sí, sí. Listo. Listo. Vaya de fulminante. Puede fallar. Puede fallar. Puede fallar. Acá cayó. Bueno, está en el piso. ¿Lo tenés ahí? Sí, está en el piso. Listo. Bueno, tenemos acá la segunda prueba. Que fue práctico a 10 metros habrá sido. Con la bercita. Fueron 4 disparos esta vez. Estos ocultaban. Y andan por acá. Acá tengo uno. Bueno, uno voló. Tenía 4 hechos. Tenía 3, 5, 2. Creo que estos dos los hice ahora. Y después el resto... Vaya aún no saber dónde cayeron. Vamos con otros 5 disparos. A 15 metros. Vamos con 5. A 15 metros. Se siente hermosa en la mano. Realmente se dispara re bien. Patea lo necesario. Para sentir que tenés una pistola. Ahí vamos. Justo en el diablo. Bueno. Tenemos los 5 disparos hechos. Traemos. Y tenemos. Vamos. A 15 metros. Versa. 3, 80 CC. Tenemos. 2. 3. 4. 5. 1. 3. 4. 5. 1. 3. 3. 4. 5. Agrupó en esto. En 15 metros. Así que andamos bien. Vamos a volver a tapar. Y vamos a probar a 25. Bueno convengamos que esta es una pistola que yo nunca disparé. Y realmente estoy teniendo buena precisión. Comparando con el principio. Al principio estaba acá a 5 metros. A 10 metros. Y pegué no tan bien como a 15. Pero eso tiene que ver porque no conocía la pistola. La primera 5 municiones la hice mal empuñada. Porque me tocó la corredera la mano. Ya me lastimó. Pero me rozó. Cosa que no tiene que pasar. Tengo mano mediana. Y... Y la pistola es... Es chiquita. Pero bueno. Fue mala mía. Mala empuñada. Bueno ahora vamos a ver que pasa a 25 metros. Bueno. 25 metros. Otras 5 municiones. Y... Y... Vamos a ver como se comporta. 25 metros para un... Acá una Bersita 380cc. Es... Con animalada de... De distancia. Y... 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 Vamos a tirar el quinto, vamos a tirar el quinto, perfecto, hermosa pistola, bueno vamos a ver como fueron los cinco disparos hechos a 25 metros, 25 metros tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, los tenemos acá los 5 disparos a 25 metros, yo creo que practicando con esta pistola es que es demasiado para mi gusto, es muy precisa, es muy precisa por ser compacta, realmente me encanta, Ema, vos me dijiste que es demasiado precisa, si, por dios, es real, espectacular, no esta concebida para eso, ah bueno ese es tu blanco, espectacular, 5, 10, 15, 25, perfecto, con una falla de percusión, y una de alimentación, ah esa de alimentación al labio, una de alimentación que quedo, le dio vuelta, perfecto, bien, bueno gente, acá probamos esta, ahora vamos a probar alguna otra mas, los estoy viendo en un ratito, abrazo, mis amigos vamos a hacer los últimos tres disparos, con la hermosura pequeñita, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, Y la tenemos Están hermosos Todos acá Los tres tiros Estábamos cerca igual Ahí Entraron los tres ahí A mis amigos espero que les haya gustado Un abrazo para todos Que les haya gustado Un abrazo